No queda prácticamente nada para el 13 de agosto. Los argentinos tenemos una cita en esa oportunidad con las urnas para definir quiénes son los hoy precandidatos que van a terminar en las generales de octubre. Nosotros vamos invitando todos los sábados a la noche para que se defiendan, para que consigan por qué no los votos. ¿Cómo les va, Luciana Echavarría? Echavarría, ¿no? Por la izquierda al frente, por el socialismo y también Aurelio García Elorio, que ha venido por Encuentro Vecinal. Bueno, gracias por estar. Un gusto estar contigo. Bueno, y los tengo sentados justamente esta noche, después de haberse conocido una petición bastante especial por parte de tu partido, Luciana, que tiene que ver con los subsidios a la Iglesia, con la quita directamente de los subsidios a la Iglesia. Sí, así es. Nosotros lanzamos formalmente el viernes la campaña. 30 días, 30 propuestas, todos los días una diferente. Y sí, hemos propuesto en ese marco quitarle los subsidios a la Iglesia Católica. No por nada en contra de los creyentes, ni quienes profesan esa religión, porque somos muy respetuosos de todos los cultos. Pero entendemos que si estamos en un Estado laico, no se debería financiar con la plata de todos nosotros a ninguna religión. ¿De cuántos millones estamos hablando? Y nosotros hacemos un cálculo estimado de 32 mil millones, si tenemos en cuenta no sólo lo que está estipulado en el presupuesto, que eso sí pasa por el Congreso todos los años, que es lo que destina el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para los salarios de la curia, entre otras cosas, sino también los subsidios a las escuelas católicas, que realmente son sumas muy importantes en cada una de las provincias, y que a nosotros nos parece importante meterlos dentro de este paquete, porque también tiene que ver con el debate de qué entendemos por un Estado laico. Nosotros creemos que como Estado tenemos que defender y garantizar el derecho a la educación pública y laica. ¿Y qué reacción que han podido recoger de la gente después de haberse lanzado con una propuesta que es interesante, que es profunda, que es debatible? La verdad que nos ha sorprendido la simpatía tremenda hacia esta propuesta, muchas muestras de apoyo a esto en las redes sociales, realmente mucha gente diciendo por fin alguien que lo plantea, porque la verdad creo que es una cuestión de sentido común, incluso mucha gente católica que me ha escrito personalmente para decirme, yo soy católica pero me parece totalmente entendible este planteo, creo que cada uno tiene que ayudar a suventar su propio culto, y bueno, creo que a pesar de que es algo de sentido común, somos los únicos que lo estamos proponiendo, y sobre todo porque creemos que estamos en un país donde hay muchas necesidades. Entonces, yo para bajar a tierra decía, bueno, la cantidad de cosas que se podían hacer con esa plata, entre la construcción de 55 mil viviendas, a la creación de más de 100 mil puestos de trabajo con salarios de 25 mil pesos durante todo un año, que es otra de nuestras propuestas, la construcción de refugios para las víctimas de violencia de género. ¿No hace eso de la iglesia? Te pregunto, Aurelio, a vos. ¿No hace ese tipo de acciones de la iglesia? ¿Con parte de esa plata que recibe? Yo creo que, yo le entiendo lo que plantea Luciana, pero hay que hacer una distinción, una distinción para que la gente entienda. La iglesia católica recibe dos tipos de aportes. Un aporte directo a cada uno de los 150 obispos, que debe ser un cuarto, un tercio de lo que gana un juez federal. Eso, si te pone a pensar, en nada. Para mi gusto eso podría no estar, porque en definitiva eso lo tendría que solventar el culto. Pero eso es insignificante en monto presupuestario. ¿Son 260 millones al año? No, Luciana. Lo que es grande es lo que recibe, no la iglesia católica, lo que reciben los colegios en manos de miembros de la iglesia católica, está claro. Pero, a ver, eso no es un costo para el país. A ver, eso no es decir una carga gravosa que se... Eso es una inmensa inversión. Bien, si vos recorres un poco la Argentina, bajás de la provincia de Buenos Aires al sur, hasta Tierra del Fuego, hasta Tierra del Fuego vas a encontrar los colegios de los padres salesianos. ¿No les parece una buena inversión en los colegios? ¿Esa plata destinada a los colegios? ¿Eso es inversión en el pueblo? ¿Cómo se está reclamando educación, no? Claro, pero lo que nosotros estamos reclamando es educación pública, gratuita y laica. Creo que ese es el derecho que nosotros tenemos que garantizar como Estado. Quien quiera tener a recibir educación privada y religiosa, tiene la libertad de hacerlo, pero no a costa de la plata de todo el resto. Porque digo, ayer escuchaba también que decía Aurelio de que las cuotas que eran realmente muy accesibles, los colegios, yo tengo datos de colegios que no son los más caros, cuyas cuotas son de 2.800 pesos. Y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba. Entonces, ¿realmente eso es algo accesible? Otro error, Luciana. Otro error. La provincia de Córdoba, por ejemplo, a los colegios de la enseñanza privada, que pueden ser de raíz católica, evangélica, o pueden ser asociaciones, le regula la ayuda, la ayuda, el apoyo, la inversión en educación se la regula en función de la cuota que le cobran ellos a la gente. Por ejemplo, yo tuve la suerte, lo digo, de mandar a mis hijos a un colegio parroquial en el Cerro de la Rosa, el Hugo Guarno, no sé cómo se llama ahora, donde se ve que recibía muy poca, digamos, perdón, que la cuota, me acuerdo, era muy bajita y eso facilitaba que a nosotros, a los padres, nos tuvieran, digamos, el apoyo del Estado fuera más fuerte. O sea, hay una ecuación. Es decir, que se hace un equilibrio. Se hace un equilibrio. Si el colegio cobra un porcentaje tal, la provincia, en este caso, deja de darle el apoyo. Y yo les digo, no hay que... A ver, entiendo lo del Estado laico, está la legislación argentina que está en la Constitución. Si vamos a ir a un Estado laico perfecto, va a haber que reforme el artículo 2 de la Constitución. Pero yo no quiero entrar ni en ese debate. Yo lo que te digo, que son generaciones y generaciones de argentinos que también han podido educarse en lugares donde a veces la educación pública necesitaba un complemento de la educación de gestión privada. O sea, que no podemos poner el problema ahí. O sea... Nosotros sí queremos entrar en ese debate. En primer lugar, la del Estado laico, y qué es lo que entendemos por eso, para que haya una verdadera separación de la Iglesia y del Estado, como además sucede en la mayoría de los países occidentales. Ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Chile hay este tipo de subsidios. Y hay que decirlo también, que los salarios de los obispos, obispos, curas de frontera y seminaristas, que son los que reciben sueldos y jubilaciones, y jubilaciones... Eso es insignificante. Eso representan varios millones de pesos. Y eso es el presupuesto que pasa cada año por el Congreso. Y es gracias a seis decretos-leyes de la última dictadura militar. Entonces, creo que sí hay que ponerlo en discusión, porque, como te decía hace un rato, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y sí también creo que hay que discutir lo de la educación, porque año tras año crecen los subsidios a las escuelas privadas en detrimento de la escuela pública. Entonces, para mí no es casual escuchar frases como la del presidente Macri, cuando dijo, bueno, aquellos que caen en la escuela pública, porque creo que tienen que ver con la concepción que tienen. Digamos, nosotros, insisto, creo que cada uno tiene el derecho y la libertad, si quiere recibir ese tipo de educación religiosa, de hacerlo, pero no puede ser con la plata de otra gente que no cree en esas religiones y que además ni siquiera tiene la posibilidad de pagar esas cuotas, que realmente son cuotas muy altas. Entonces, creo que nosotros tenemos que jerarquizar la educación pública y no pueden estas escuelas recibir este tipo de subsidios. Sí, me permití una aclaración. Hay 150 abispos en la Argentina. ¿Es discutible que cobren una cuarta parte de un sueldo un juez federal? Estoy de acuerdo. Es el 80% de un juez. No, no, no. Averiguate bien. Sí, eso está en la ley. Averiguate bien. En el decreto. En segundo lugar, los seminaristas. Yo he sido seminarista, por eso sé de qué te hablo. La asignación que daba el Estado a los seminaristas era una asignación mínima y muchos chicos no tenían cómo costearse ese tipo de estudios. Por eso, yo acepto el debate, acepto el debate, pero prometo que otra vez que me traigan con Luciana Echeverría me vengo con los números escritos. Yo te vengo con los números de leyes y todo. No, no, si las leyes las conocemos. Además de una institución millonaria, que además no lo dije. ¿Por qué institución millonaria? Hasta bancos tienen. No, no, perdón. Y numerosos inmuebles. Decime dónde está el banco porque me hace falta unos pesos. ¿En el Vaticano? ¿Dónde va a ser? Bueno, pero ¿qué tiene que ver el Vaticano con el colegio parroquial de acá, de Barrio de las Flores? Otra de las cuestiones que no dije. Acá, acá mismo. Bueno, eso tendrá que discutirlo vos que sos parte de esa institución, cómo distribuyen los recursos. A centímetro de este canal 8 ¿Qué pasa ahí? Está el colegio parroquial de Barrio de las Flores. Vaya, pregúntale. Mientras tanto, en otros lados están rodeados de oro. Tendrán que discutirlo dentro de su institución. Yo no soy parte de la Iglesia Católica. El diálogo es sobre la verdad. Pero vos sabés que tengo razón, Aurelio. Yo respeto tu decisión. Les propongo dos cosas. En un próximo encuentro, cada uno trae su documentación, números incluidos, y lo volvemos a debatir. Y ahora les hago una especie de propuesta o juego. Si ya fuesen electos, hubiesen pasado inclusive las de octubre. ¿Qué llevarían? ¿Qué propuesta original llevarían al Congreso? No lo que venimos escuchando, a lo mejor, durante todo este tiempo y a la mayoría de los precandidatos. ¿Qué si les ocurre algo distinto que llevarían y que mejoraría sustancialmente para el país? Algo distinto a lo que estás diciendo. Proponía otra cosa. Bueno, tenemos, como te decía al principio, tenemos muchas propuestas. Por decirte una, uno de los problemas que vemos más sentidos es la del trabajo precario. Hoy tenemos la situación que quien debe perseguir el trabajo negro y precario son los que primero tienen gente en esa condición, que es el Estado nacional, provincial y municipal. Por eso proponemos la creación de un ente autónomo del Estado, cuyos miembros sean elegidos por el voto directo de la gente, que tengan el objetivo de perseguir y sancionar el trabajo precario, tanto en el ámbito privado como en el ámbito estatal. Esa es una de las propuestas. ¿Algo más y cortito? No, bueno, es que tenemos muchas. Sí, sí, me imagino, pero algo contundente y algo que sería prioritario en ese caso. En relación a la cuestión de género, además de la ley de emergencia en violencia, proponemos poner en debate la igualdad laboral y salarial, para eso la apertura de jardines paternos maternales desde los 45 días, que la mayoría ahora son privados también, son muy pocas las casas cunas que existen, y también la licencia por paternidad, porque nos parece que es hora, de poner en discusión una cuestión mucho más equitativa a la hora de la crianza de los hijos. Gracias, Luciana. Aurelio. Nosotros creemos que un país que tiene el 32% de su población bajo el nivel de la pobreza, un país que tiene, digamos, una necesidad imperiosa de incluir a ese 32% de la gente, no puede seguir detenido en peleas o en grietas artificiales. Yo llamo a la reflexión y me llamo yo mismo. Nuestro objetivo central es ese 32% de argentinos que están por el bajo de la línea de la pobreza. Eso no lo va a resolver, ni Cambiemos, solo, ni el peronismo solo, ni la izquierda solo, ni nosotros solos. Hace falta, como otros países tienen, un gran acuerdo, un gran acuerdo a 10, 15 años en un plan nacional de desarrollo, un plan nacional de desarrollo donde nos una, donde nos unan los objetivos centrales. Nadie puede estar en desacuerdo en ver cómo se hace para trabajar en la inclusión de ese 32% de hermanos nuestros. Entonces, nosotros llevaríamos al Congreso urgentemente la necesidad, como tienen los mexicanos, de la redacción en conjunto de todas las fuerzas políticas para que gobierne quien gobierne ese consenso salga adelante y hasta nombre me gustaría ponerle ese plan. ¿Cómo? A ver. Cruz del Sur. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo vos? Porque la Cruz del Sur es algo que nos identifica, nos identifica. Vos en cualquier parte del mundo que estás, en cualquier parte del mundo, decís, ¿dónde sos? ¿Vos de la Argentina? ¿Dónde queda eso? Búscala por la Cruz del Sur. Algo que nos identifique en un programa donde con la izquierda, con el centro, con quien haga falta, decir, bueno, señores, acá hay un 32% de argentinos que hay que sacar adelante. Bueno, lo interesante de esta charla es que fuera de cámara ambos me dijeron que si pasaran esta vuelta y si fueran electos trabajarían juntos. Así que eso ya es un alivio. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nos volveremos a ver seguramente. Nosotros hacemos una pausa. Ya venimos.